Hola, abogada, yo usé la identificación de otra persona, saqué licencia de conducir y fui arrestado con el nombre de la otra persona. Ok, es muy común. Me podría ayudar a limpiar mi récord. Ok, buena pregunta, limpiar mi récord. Esa palabra, esa frase es muy complicada, ¿verdad? Porque en mi opinión no hay manera de limpiar su récord. Se puede tratar de eliminar convicciones usando, por ejemplo, una moción para anular una convicción. Se puede tratar de sellar un arresto si no hubo ningún caso criminal. Uno puede pedirle a la corte donde pasó, supuestamente, el arresto que le selle y destruya ese arresto. Pero aquí usted fue arrestado por un delito usando el nombre de otra persona. Lo que yo sugiero en este caso es agarrar sus huellas digitales. Si fue en California, CalDOJ, saca sus huellas digitales. Entre 10 y 15 días, nosotros y usted va a recibir una copia de su historia criminal. En ese documento va a incluir todos los nombres que usted ha usado anteriormente, incluso también fecha de nacimiento y cualquier licencia que le atorgó el DMV, Departamento de Motores y Vehículos. Ahí nosotros podemos encontrar, vamos a poder encontrar o usted va a encontrar el arresto y qué fue arrestado y qué nombre usted usó y qué estación de policía usted lo llevaron a tomar sus huellas cuando fue arrestado. Yo sé que dice que quiere limpiar su récord porque usted usó el nombre de otra persona. Hay maneras de notificarle a la corte que usted el nombre suyo es verdadero, ¿verdad? Pero ya estamos en una posición, si usted ya se declaró culpable, ya hizo todo lo que tuvo que hacer. Hay maneras de hacer un expungement y no importa si usó el nombre de otra persona. Hay que suponer que usted se declaró culpable a manejar bajo el afecto del columna DUI y usted terminó por todos los requisitos. Perfecto, ¿verdad? Y no está bajo probation en ningún otro caso. Perfecto. Entonces, usted puede someter una petición para un expungement para cambiar el estatus de esa convicción de culpable, guilty, o no contest, muchas personas dicen no contest, a lo que se llama dismiss, que fue rechazado basado en el factor que usted se ha rehabilitado. Ha cambiado, terminó por todos los programas, no está bajo probation en ningún otro caso. Entonces, ahí en ese documento se puede notificar su nombre actual. Así la corte va a saber que usted tiene, que su nombre verdadero es culano culano y está asociado con el nombre, un alias name, que es el nombre que usted usó. Entonces, sí hay maneras de cambiar el estatus de su convicción, pero es muy difícil, en mi opinión, de como eliminar una convicción o eliminar un arresto de su historia criminal si no hay como maneras legítimas, si no hay como defectos legales. Como dije temprano, si usted tuvo una convicción y no lo representaron adecuadamente en la corte y usted no entendió las consecuencias que iba a tener en ese caso, consecuencias inmigratorias, entonces hay una manera de someter un argumento a la corte para anular esa convicción basado en que usted no entendió las consecuencias que iban a pasar después de esa convicción. Cuando una persona somete ese tipo de moción y la corte, el juez le atorga esa moción, entonces la convicción es completamente eliminada, es como si nunca pasó. So, esa motion to vacay, se llama motion to vacay, una moción para anular la convicción, la corte le notifica al Departamento de Justicia de California, y ellos cambian el estatus, ellos quitan esa convicción de su historial. Ahora, si usted fue arrestado y, por ejemplo, lo dejaron ir libre y la fiscalía no comenzó un caso criminal contra usted, entonces usted puede pedirle a la corte que le selle y destruya el arresto y la corte le va a notificar al Departamento de Justicia de California para eliminar ese arresto. So, sí hay maneras de cómo limpiar su historial, pero todo depende por qué lo quiera hacer, las razones que quiere limpiar su historial criminal y si usted puede demostrar los requisitos para limpiar su arresto, ¿verdad? So, buenísima pregunta y se la agradezco porque la tenemos casi todos los días, ¿verdad?